Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Cocina de Angélica Estás en La Cocina de Angélica por si te acabas de conectar Yo estoy haciendo este video para mostrarle a un señor de Argentina Que me preguntó cómo se hacía el burrito de carne asada Yo sé que en México, en Estados Unidos, no necesitamos que nos enseñen Cómo hacer los burritos de carne asada o de diferente guiso Yo hoy voy a hacerlo de carne asada Yo espero que les guste mi video Y yo sé que muchas personas no saben hacerlo Aún así siendo de México, no saben hacer el burrito Pues esta es una buena oportunidad de aprender cómo se hace Nuestro delicioso burrito de carne asada Espero, don Chegui, que este burrito sea de su agrado Y que yo le enseñe la manera correcta de cómo se hace Esta deliciosa comida mexicana Si tiene alguna duda, si necesita las recetas de la salsa Háganmelo saber Aquí estamos para servirle y para apoyarlo en lo que se pueda Aquí debajo les voy a dejar yo el link de la página de don Chegui Síganlo, es un señor argentino Que tiene su canal y pone diferentes temas Tanto de cocina, como paisajes Diferentes cosas Espero que lo apoyen como lo han hecho conmigo Les doy las gracias Y bueno, vamos a lo que sigue Bueno, y después de tener ya el carbón Muy, muy caliente ya prendido para la carne Pues ahora vamos a pasar a poner los pedazos de carne Para hacer este delicioso burrito de carne asada Ahí va ya la carne, ya casi está Vean ustedes qué sabrosa, muy jugosita Ahí vamos ya casi listos para este delicioso burrito de asada Aquí estamos ya con nuestra deliciosa carne asada Claro que cada uno con un sabroso olor a humo, ¿verdad? A carne quemadita Pero bueno, eso es la idea de que el sabor hay que llevárnoslo donde vayamos Bueno, y para acompañar ese delicioso burrito de asada o tacos de carne asada Como buena mexicana, aquí tengo tres diferentes tipos de salsa Esta es la salsa roja La salsa verde que se hace con tomatillo Y esta es la salsa de aguacate O salsa de guacamole Que no es lo mismo guacamole, es diferente salsa Bueno, yo voy a utilizar tres diferentes Voy a acompañar también mis burritos con unos rábanos Estas son unas bolitas rojas No sé cómo se llaman en otros países Porque yo sé que me van a mirar en otros lados Así es que esos se llaman rábanos Y cebolla y cilantro Yo aquí ya lo tengo revuelta la cebolla y el cilantro Miren esto, qué bonitas manitas que me encontré Bueno, y entonces también vamos a utilizar guacamole El guacamole, pues como bien ustedes saben Se hace de aguacate maduro Machacado con sal, pimienta, jugo de limón Hay diferentes maneras de hacer guacamole Pero esa es la manera en la que yo lo hago Hola, doctor Gracias por ver el video Aquí tengo ya Yo la corté la carne y la puse en una cazolita Para que no se me enfriara Me prendí un poco Y aquí tengo ya mi tortilla de harina calentando Hay que calentar la tortilla muy bien Que se suavice, que no quede dura De las partes de la orilla Es muy importante que quede bien caliente Para que no se vaya a quebrar Cuando envuelvamos el burrito Para cuando lo vayamos a doblar Lo ponemos en un plato Y hay que ponerle la carne Hay distintas maneras de hacer burritos de carne asada Se les puede poner la carne Se les pone cebolla Le pueden poner guacamole si quieren Hay personas que no les gusta con guacamole adentro Eso no es ningún problema Y si gustan Pueden ponerle también salsa Le ponen salsa verde Para que esto quede más delicioso Y voy a pasar a envolver este delicioso burrito de asada Así Y ahí está Listo Quedó perfecto Si vamos a dar otra envuelta Para que vean como es Se cierran los lados Se trae esto para enfrente Las orillas para adentro Y se enreda Y eso es todo Así es el burrito de carne asada Vamos a partir el burrito Voy a partir el burrito a la mitad Para que se vea lo que lleva adentro Vean Que así queda este burrito de carne asada Yo espero que les haya gustado Este burrito de carne asada Este burrito en especial lo grabé para Don Chegui Un señor que tiene un canal Él es argentino Los invito a que se suscriban a su canal Aquí les voy a dejar el link Y pues es algo bien sencillo Don Chegui Espero que les guste mi receta Los burritos pueden ser diferentes De asada De pollo De cebrado De pollo asado Hay distintas maneras de hacer burritos Pero esta es la más común Y yo creo que es la más deliciosa Saludos Y espero que disfrute De esta deliciosa receta Lo mejor De lo mejor Suscríbete a mi canal Y dale like Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!